¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, teatro de historias! ¡La abejita está enferma! ¡Hola, amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! ¿Qué historia deberíamos contar hoy? ¡Ajá! ¿Qué tal la historia de cómo conocimos a una abejita? ¡Suena genial! Ese día, fui a caminar al bosque con mis amigos. Y vimos abejitas volando alrededor de un jardín de flores. Pero de pronto, una abejita se desplomó de repente. Decidimos ayudar a la abejita. ¡Sí! Para que pudiera descansar, la pusimos en una mesa. ¡Me ha picado! ¡Supongo que no quería descansar! ¡Lo sé! Creo que la abejita se enojó porque tenía hambre. ¡Mira! Toma un poco de miel para que te dé energía. Pero la abejita picó la mejilla de Mayan también. Creo que la abejita tampoco tenía hambre. ¿Crees que tiene sueño? Creo que deberíamos llevarla a casa para que duerma. Decidimos llevar a la abejita a casa. ¡Vamos a recostarla sobre una suave almohada! Creo que tenía sueño. Pero justo cuando Ping Pong puso una sábana sobre la abejita, se despertó y picó a Ping Pong. Si no tiene sueño, ¿qué podría querer la abejita? ¿Qué tal si buscamos la familia de la abejita y la llevamos a casa? ¡La abejita ya tiene energía! No quería miel ni dormir. ¡La abejita quería regresar a casa! Me alegra mucho que pudimos ayudar a la abejita. Y encontramos otra forma de ayudar a las abejitas. Fue plantar flores para que pudieran recolectar más miel. Me reuní con mis amigos y plantamos una semilla en el suelo. Regamos la semilla y hasta le cantamos una canción. ¡Crece, crece, crece, vamos! ¡Crece, crece, vamos! ¡Crece, crece, crece, vamos! Y luego brotó. Cuidado. Despacio. ¡Florece, florece! ¡Florezcan lindas flores! ¡Wow! ¡Las flores florecieron! Tal como queríamos ayudar a las abejitas, logramos ayudar a las lindas flores a crecer. ¡Estábamos tan felices que nuestras caras florecieron con sonrisas también! Ahora, las abejitas pueden recolectar más miel, ¿cierto? ¡Ayudamos a la abejita a regresar a casa e incluso plantamos flores! ¡Fue un gran día! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Yo llevo a casa un bebé abejita, orgullosos estarán de mí. Yo llevo a casa un bebé abejita. ¡Auch! ¡Me picó! Yo llevo miel para la abejita, orgullosos estarán de mí. Yo llevo miel para la abejita. ¡Auch! ¡Me picó! Yo hago un refugio para la abejita, orgullosos estarán de mí. Yo hago un refugio para la abejita. ¡Auch! ¡Me picó! Soltamos al bebé abejita, orgullosos estarán de mí. Soltamos al bebé abejita. ¡Paz, paz, paz! ¡Adiós! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿A cuál de los siguientes amigos ayudaron Pinkfong, Hoggie y Mayan? Número 1. Una araña. Número 2. Un pájaro. Número 3. Una abejita. Número 3. Una abejita. La respuesta es... ¡Así es! La respuesta es el número 3. Una abejita. Pinkfong, Mayan y yo ayudamos a la pobre abejita a encontrar a su familia. Y luego plantamos unas semillas para las abejitas, para que pudieran recolectar más miel. ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Cantemos una vez más! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Yo llevo a casa un bebé abejita. ¡Orgullosos estarán de mí! ¡Yo llevo a casa un bebé abejita! ¡Auch! ¡Me picó! ¡Orgullosos estarán de mí! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me picó! ¡Auch! 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 ¡Me picó! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!